hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si ven esta transmisión en el día en la tarde buena noche quiero que tengan el mejor de los días en esta ocasión he aceptado un reto un tipo challenge de mis 10 favoritos fue una decisión muy 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 difícil porque cuando te metes al mundo del coleccionista es un mar de vehículos tal vez que te pueden llegar más unos que otros pero hice una selección más o menos y esto es lo que lo que arrojó y el reto me lo hizo mi amigo en b2 en b2 y también para va para mi amigo edgar lópez y bueno sin más ni menos vamos a darle aceptando el reto no importa el como los agarre son son 10 y bueno ojalá les guste y bueno vámonos recio bueno con la cola con la 10 no más importante uno que otro solamente es el orden que va es la mister y machín de descubido que también me gusta mucho este casting en lo particular porque me recuerdo mi línea mi niñez y bueno es muy bonita la venta mente descubrido esta es la la premium en la que trae llantitas de goma en color lo de adentro es anaranjado tampos igual a la florecita enfrente el interior es anaranjado y pues aquí tiene sus rayitas para cargarle el equipaje y bueno este es el esta es la 10 y uno también de mis de mis pasiones en los casting son las las trocas esta es una chevy silverado 83 que que tiene un montón de variantes y todas todas están de lujo que es esta es la versión camuflaje y pues es anaranjado uno de mis colores también por decirlo así favoritos y pues ya saben este tipo de trocas está muy matona le faltan unas gomitas pero así me gusta así la dejaremos que vamos con el número 7 que es que éste si ya está medio cansado medio jugado este este casting y es la la de los cazafantasmas la ecto 1 por aquí pueden ver todos los todos los habitamientos que tienen las las torretas su escalerita muy muy chulo este casting la verdad me encanta este tipo de hay una versión también que salió como antes de que se transformara así es una una carroza y también está muy bonita y está muy padre pero esta también me gusta mucho es por eso la la seleccioné para para mi top ten bueno seguimos con otro también otro premio que este acaba de salir es la la versión de aquí es la versión persecución por que le sale la parte de enfrente las 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 como tipo alitas y aquí atrás también el spoiler sale hacia arriba está muy bonito se le alcanzan a ver hasta las las placas que dice kit night interiores beige muy bonito todo transparente de arriba y por eso es uno de mis top ten bien seguimos con las series de películas y vamos con este casting muy bonito en sama que es el parte de feature es de la la de la primera película de volver al futuro está mucho los castines por eso que es uno de mis favoritos también es en samac las llantas están muy muy bonitas de verdad y aquí en esa mirada muy coquetona y aquí pues las turbinas que hacen llegar al futuro y seguimos con películas la toyota de pizza planet muy chula como ya lo había dicho este esta pintura que se mira como vejentada como vieja me fascina y pues no lo podía dejar pasar como uno de mis top ten y pues aquí está aquí se los dejo seguimos con otro muy 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 bonito no menos importante que es la es una combi vean ese tipo de de llantas que le pusieron y lo que me gusta de este de este casting que siempre son diferentes ambos lados aquí están todos está superman la mujer maravilla todos y de este lado ya son menos que chulo casting la verdad que para volarse la cabeza para tener una vitrina y un coleccionador y tenerlos todos ahí bueno yo no personal todavía no tengo pero ya lo tendré y seguimos con más películas y el Jetta de Jesse claro que sí es el color blanco el de el de Fast and Furious muy bonito la verdad este apenas lo acabo de de liberar y por eso es que está en el top ten chéquense los tampos los laterales las las calaveras bien 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 definidas el logo de Volkswagen igualmente aquí muy bonito casting y saben que me gustan los los bochos y pues es hice una una selección de los bochos que que me gustan y bueno salió triunfador este que es el de el 50 aniversario de de Hot Wheels que salió hace si no mal recuerdo dos años y su su pintura tipo espectra con las salpicaderas negras y las llantas redline base de metal pero las llantas son son de plástico pero muy bonito el interior es es morado también calaveras traseras detalladas qué chulo está este casting la verdad y con el número 10 o el número 1 como lo quieran como lo quieran ver es el enigmático general Lee de los duques de Hazard que esta tiene una historia muy 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 particular y este casting pues bueno desde que estoy niño me gusta esa serie y nunca pude conseguir el casting cuando estaba en México llegando aquí pues me empiezo a meter como al mundo del coleccionismo y y veo que este tipo de casting que no es de Hot Wheels este aquí pueden ver no lo sacó nunca Hot Wheels porque nunca tuvo la la licencia este en un en una de segunda donde venden como muebles ropa tenis y un montón de chacharas venía un un coleccionador de carritos pero pero venían como yo creo como unos 20 o 30 y todos me los dieron como yo creo como en 5 dólares y hay unos que venían carritos chinitos y y otros no muy 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 tallados muy feos ya muy maltratados pero uno de los que me gustó y cuando ya lo empecé a observar y me puse a investigar este carro es original es vaya está jugado pero es es el original es este es el que la licencia obtuvo entonces por eso está en el en el top 10 de mis mis favoritos el General Lee de los Duques de Hazard y también me encantó esta dinámica de 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 mi amigo en B2 y bueno challenge aceptado y aquí estamos y espero que les haya gustado mi top 10 y por favor no no olviden suscribirse darle like compartan para que esto vaya creciendo y estoy muy muy contento porque poco a poco he obtenido más seguidores les doy las gracias infinitas y ojalá podamos seguir creciendo más sin más ni menos hasta aquí la dejamos y hasta la próxima